Si alguna vez te pica un alacrán tienes que hacer esto, pues mucha gente cree que la potencia del veneno está relacionada con el color y el tamaño del alacrán, pero esto es completamente falso, pues en realidad depende de la especie y de la cantidad de veneno que el alacrán te inyecte. Y en cuanto a chupar el piquete y escupir tampoco sirve de nada pues las toxinas del veneno se difunden muy rápidamente por tu cuerpo, así que lo mejor que se puede hacer es poner un poco de hielo en la zona afectada y obtener atención médica.